Por un tiempo máximo de 15 minutos. Desde Podemos presentamos esta proposición de ley junto a más de 50 entidades sociales. Es una proposición de ley que pretende adaptar nuestra legislación a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en materia de tauromaquia. Nuestra iniciativa parlamentaria garantizaría la protección de la infancia, obstáculos con violencia, sangrientos como los eventos taurinos. Vaya por delante que el debate de esta sesión plenaria es si admitimos a trámite esta ley, es decir, si queremos debatirla en esta Cámara. Es decir, en caso de que se votase favorablemente, esta ley no sería aprobada hoy. Solo empezaríamos a debatirla. El portavoz socialista me comentaba en privado, si me permite, señor García, la conveniencia de concretar o no en concreto en estas edades el acceso a la tauromaquia o incluso las incongruencias de impedir a la misma edad, impedir torear a la vez que permitimos subirse a un andamio. Compartimos con el Partido Socialista, con el Grupo Socialista, estas dudas y por eso invitamos a votar a favor de esta iniciativa, precisamente para permitir que debatamos sobre estas cuestiones y en el periodo de enmiendas poder eliminar o poder debatir sobre estas posibles incongruencias. Esta ley solo tiene un sentido. Es una ley a favor de la infancia y al servicio de una sociedad más justa y de progreso. El debate gira en torno a la relación de los niños y niñas con los espectáculos de violencia, como son los espectáculos saurinos. Tres son los motivos que nos llevan a presentar esta ley. Motivos legales, motivos científicos y motivos políticos. Quiero comenzar por las consideraciones legales que nos llevan a transponer la normativa internacional a nuestro ordenamiento. El artículo 39 de nuestra Constitución establece lo siguiente en materia de protección de infancia. Les leo así. Los niños gozarán de la protección prevista en acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Es decir, nuestra Constitución obliga a seguir las directrices de aquellos organismos internacionales que velan por la protección de la infancia. En esta materia, el acuerdo internacional, por excelencia, es la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, que es de carácter vinculante para España porque la ratificó en noviembre de 1990. El Comité de Derechos del Niño de la ONU es quien se encarga de velar por el cumplimiento de esta convención y fue quien el pasado febrero hizo una serie de recomendaciones a nuestro país por ser uno de los ocho países del mundo que tiene legalizada la tauromaquia y concretaba en una de las recomendaciones en la sección E.25, señalaba lo siguiente. Esta es la recomendación que queremos transponer. Con el fin de prevenir los efectos perjudiciales de la tauromaquia en los niños, el Comité recomienda que el Estado parte prohíbe a la participación de menores de 18 años como toreros o como espectadores de eventos taurinos. Lo más razonable sería tener en cuenta estas recomendaciones. ¿No creen? Nos consta que fueron numerosos los trabajos científicos aportados que hicieron adoptar estas recomendaciones. Estos trabajos científicos acreditaban los efectos negativos de la tauromaquia en los niños y niñas. En concreto, acreditaban que la visión de las corridas de toros puede aumentar la agresividad, especialmente en varones de nueve años. También aumentar la ansiedad y el impacto emocional. Mientras que la afinidad y el cuidado con los animales fomentan una actitud afectuosa y el sentido de la responsabilidad. Debemos tener en cuenta, por tanto, la visión de estos trabajos científicos para que nuestra legislación se adapte a las necesidades de la infancia. Le ruego silencio, señorías. Por favor, le ruego silencio. Continúe, señora Espinosa, perdone. Pero el principal motivo para presentar esta iniciativa es el deseo de una sociedad mejor. Quienes deseamos una España educada en los valores de la paz, el respeto y el cuidado a los más vulnerables, compartimos la necesidad de transmitir estos principios a los más pequeños y pequeñas. Sembrar hoy paz y respeto solo traerá una sociedad más justa y más humanitaria. ¿Qué propone nuestra ley? Propone garantizar la protección de la infancia ante espectáculos de violencia, como son los espectáculos taurinos, con tres medidas. Por un lado, deben ser los mayores y las mayores de edad quienes participen como toreros en los espectáculos taurinos de diferentes tipos, con el fin de preservar de la peligrosidad a los niños y a niñas de este tipo de espectáculos. Recordamos que más del 56% de los participantes de las escuelas de tauromaquia tienen lesiones de diferente tipo. Y además también lo hacemos porque es una oportunidad educativa para trabajar los valores de no violencia y de convivencia. Por otro lado, serán los mayores de edad y las mayores de edad quienes acudan como espectadores a espectáculos taurinos con el fin de salvaguardar a los niños y a las niñas de estos espectáculos sangrientos y con violencia. Cualquier tipo de exposición a la violencia genera mayor violencia aún. Además, la última medida, teniendo en cuenta la importancia de los medios de comunicación en la transmisión de los valores culturales en nuestra sociedad, vemos necesario que la retransmisión de espectáculos taurinos en nuestra radiotelevisión pública se emita fuera del horario de especial protección de la infancia, garantizando así un contenido apropiado y exento de violencia. Ustedes habrán recibido también en estos días múltiples cartas, correos electrónicos, porque diferentes instituciones taurinas han realizado una fuerte campaña en redes sociales y a través de otros medios para frenar esta ley. Pero, señorías, yo les pediría que no antepusieran los intereses económicos a los intereses de la protección de la infancia. Necesitamos crear culturas de paz y un buen trato hacia los niños, rechazando cualquier tipo de agresión. No compartir esto es estar muy lejos de cualquier bienestar de una sociedad o del progreso de cualquier civilización. Esta propuesta de ley garantizaría el cumplimiento de las recomendaciones de los máximos órganos internacionales y garantizaría también el cumplimiento de nuestra Constitución, que sitúa la protección de la infancia por encima de cualquier interés, porque el mayor interés de una sociedad debe ser proteger a sus generaciones futuras. Señorías, y concluyo, una sociedad se define por el cuidado que le da a los más vulnerables, a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Por eso presentamos esta ley, porque la infancia y los animales deben ser protegidos por administraciones como esta Cámara. Señorías, alejar a los niños y a las niñas de la violencia solo puede traer una España más justa y más humanitaria. Muchas gracias. Gracias.